Chicos, muy contentos se los ve, y bueno, con este certamen que han ganado, esta buena acción también que tiene. Sí, felices porque fue un éxito. Bueno, la propuesta partió desde dirección de la escuela. Consistió en una jornada encarada desde el área de prácticas de lenguaje, donde tuvieron que leer, seleccionar en primera instancia entre poesías, cuentos y canciones. Ellos eligieron canciones, así que tuvimos que leer la letra de varias canciones, escucharlas por supuesto también, y seleccionamos una. Con esa canción, más un detalle que ellos también elaboraron acá en la escuela, participamos ese día del evento. Y fuimos seleccionados, ganamos ese día, así que bueno, después venía todo lo que sigue, porque en realidad eran diferentes etapas. La propuesta consistía en este evento recreativo, pero además, como bien lo dijeron los nenes, era una primavera solidaria, así que tenían que pensar en una institución para realizar una colecta. Y surgió de ellos el hospital de niños, así que bueno, juntamos ropita de bebés y pañales. Desde el ámbito de la participación ciudadana también dimos lugar a la comunidad, así que realizamos una salida alrededor de la escuela, llevando folletos para darle a conocer la campaña de la escuela. Y agradecemos también a todos los vecinos porque se acercaron con muchas cosas para esta colecta. Así que felices, porque fue un éxito, la verdad que juntamos muchísimas cosas. Muy bien, armamos folletos y los distribuimos por el barrio, pero además de trabajar con el barrio, dentro de la escuela, ¿qué hicimos con el resto de los grupos? También le pedimos. Y le pedimos al resto de las familias, al resto de la comunidad de la escuela, muy bien. ¿Y qué pasó Camila? Fuimos recorriendo salones. Muy bien. ¿Y? ¿Logramos juntar cosas? ¡Sí! Logramos muchas cosas. Muchas, muy bien. Estamos muy contentos porque la colecta fue un éxito. Acá está todo lo que juntamos, muy bien. Perfecto. ¿Y? ¿Terminó ahí? Sí. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora vamos a ir al hospital y a la cosa de los que vivimos. Muy bien, vamos a ir al hospital a llevar todo esto que juntamos. ¿Cuándo? Muy bien. Después vemos cuándo. Perfecto. Bueno, a ver, ¿qué juntaron? ¿Qué le pidieron a los vecinos? Les pedimos ropita de bebé, que ayudan a colaborar con ropa de bebé y pañales para bebé. Ajá. ¿Y le daba a la gente, sí? Sí. Sí. ¿Y vos también saliste? ¿Salieron todos? ¿Cómo hacían? ¿Se dividieron en grupos? ¿Cómo hacían? Fuimos de primero C y primero D. ¿Cuántos primeros hay acá? Mucho. ¿Y cómo se portaba a la gente? ¿Les daban seguida? ¿Les abrían la puerta? Por ahí, este... ¿Cómo se comportaba con ustedes? ¿Bien? Sí. Y acá, el amigo que tiene la escarapela, ¿qué es lo que más le dieron? Por ejemplo, ¿ropa para nenes muy chiquitos? Ropa. Nos dieron mucha. ¿Habían salido ustedes solos o iban con alguna maestra que los acompañaba? Con una maestra. Y a ver, y por ejemplo, ¿los papás cuando les contaron en su casa que iban a hacer esto, ¿estaban contentos? Sí. Bueno, bien. A ver, ¿cómo se portan ustedes en el salón, básicamente? Vos estabas con ganas de hablar de hoy. ¿Cómo te portan en el salón? Bien. ¿Vos? Bien. Bueno, ¿y la seño? ¿Es buena la seña o sí? Sí. Quedábamos cocinados. Bueno, chicos, vamos a saludar así, saludamos todos. Chau, saludamos. Me quedo acá en el salón. Chau. Arranco primero de vuelta. Chau. 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 Gracias.